Televidentes y seguidores de CLC Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Hoy miércoles 28 de octubre salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 5, 6 y 7. Esto aplica hasta las 8 de la noche para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 61 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, a 25.133 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 22.420 se han recuperado, 1.759 están aislados en casa, 51 están hospitalizados en sala general, 101 permanecen en UCI y 796 han fallecido. La creación de la Policía del Área Metropolitana de Valledupar es una realidad. La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía adjudicó el proceso de contratación de la construcción y dotación de la primera fase del Comando Metropolitana de la Policía de Valledupar. Los contratistas que ejecutarán las obras son el Consorcio Obras Policía 2020 y el Grupo Empresario Líbano SAS. El gerente del Hospital de Codazzi, Julio Wilche, se pronunció sobre los rumores de la tercerización o privatización de la entidad. La gerencia del hospital, antes de iniciar el proceso de contratación, hizo la respectiva consulta ante el Ministerio de Salud, quien respondió que era factible y viable arrendar las áreas de hospitales públicos no utilizadas. El abogado vallenato Camilo Quirós fue nombrado Director de Espacio Urbano del Ministerio de Vivienda. El profesional en derecho reemplaza a Nicolás Galarza, quien se posesionó como nuevo viceministro de Medio Ambiente. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien entregue información sobre el paradero del ganadero y palmicultor Efraín Londoño, secuestrado la madrugada de este lunes en su finca ubicada en zona rural del municipio de San Martín, en el sur del Cesar. Con el fin de incentivar a la comunidad a que nos suministre la información pertinente y veraz para dar con el paradero del señor Efraín Londoño Londoño. Ante un juez de control de garantía serán judicializados los presuntos responsables del asesinato del cobradiario Jonathan Álvarez Toncel, ultimado a bala el pasado lunes en el municipio de La Cagua de Iberico. Los móviles de este crimen apuntan a un robo, debido a que a la víctima le hurtaron dinero y la motocicleta en la que se desplazaba, la cual fue recuperada gracias a la gestión de la comunidad. Los capturados son dos jóvenes de 17 y 18 años, a quienes le imputarán los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego y municiones. El Ministerio del Interior no avaló la posesión protocolaria de Lot Villazón como cabildo gobernador de la comunidad chiscuilla, perteneciente a la etnia Cancuama. En el documento enviado a la Secretaría de Gobierno de Valledupar, señala que a través del consejo y el diálogo entre las autoridades, la Asamblea General, los mamos y demás autoridades del pueblo Cancuamo deben definir el conflicto interno.